Ya, oye, qué caballero este hombre, Dios mío. Ay, qué rico. Oye, ¿este lo tenía absolutamente adaptado a ti? Sí. Pusiste los pedales más arriba. Más arriba, exactamente. Ya. Están mucho más arriba. Y fue una... Medianamente artesanal, ¿ah? No es tan depurado, pero es lo que necesito. Y bueno, para manejar, estiré esto, que es el señalizador. Perfecto, para que te alcance. Y claro, y para manejar, me acerco más al manurio. A la abuelita. Exactamente. Como la abuelita que adelante te va. Y respiro cortito para no tocar la bocina siempre. Oye, ¿y esto que está acá, este palo, es para pegarle a alguien? Sí, si es que hay algún mal hulo... Lo agarrás a... Lo agarro a palo. No, este... Lo que pasa es que yo no alcanzo a dar contacto. Entonces, yo coloco la llave aquí y le hago el contacto. ¡Guau! Y el perfume es por si subimos a la chiquilla. Exactamente, obvio. Uy, pues este... ¿Es de mujer o de hombre? Sí, que yo a veces cambio de... Nos vamos.